El tiburón tigre. En esta ocasión vamos a hablar de esta fascinante especie de tiburón que es única por sus formas y por su comportamiento, así que vamos allá. Este animal recibe el apodo de tiburón tigre porque tiene un patrón de rayas verticales que adornan su piel. Estas rayas tienden a desvanecerse con la edad, pero mientras son jóvenes son muy notorias. Es, sin duda, uno de los tiburones más grandes del mundo y es que puede alcanzar longitudes de hasta 5,5 metros o más. Es, junto con el tiburón blanco y el tiburón ballena, uno de los más grandes del mundo. Es un tiburón que se puede encontrar tanto en aguas cálidas como templadas, incluso en oceánicas y en costeras, así que hay que tener mucho cuidado con él ya que está repartido por todo el mundo. Su alimentación es muy amplia, incluye todo tipo de animales, peces, tortugas, aves, mamíferos, incluso la basura que tiramos los humanos. Y son depredadores muy adaptables y aparte son muy oportunistas. Dentro del ecosistema en el que habita el tiburón tigre está en el tope de la cadena alimenticia, es decir, es un súper depredador que se encuentra en la cima, por lo que hay que tenerle mucho respeto y todos los animales, los cuales están a merced de este animal, pues no pueden hacer nada, porque por desgracia está en la cumbre. Son animales que son muy activos por la noche, pero durante el día suelen descansar en aguas más profundas para estar más protegidos. Igual que otros muchos tiburones, el tiburón tigre tiene un olfato muy desarrollado y es que puede sentir a otros animales a muchos kilómetros de distancia. Como os he dicho, es un depredador que está en la cumbre. El dato más curioso de este animal es que es muy resistente a la falta de oxígeno. Puede sobrevivir en sitios donde hay muy, muy poco oxígeno en el agua, lo que le hace ser mucho más eficiente que otros tiburones. Su periodo de gestación para dar luz a las crías puede durar hasta 16 meses y las camadas pueden contener de entre 10 a más de 80 crías, un número bastante elevado. A ver, no son tan peligrosos como los tiburones blancos en cuanto a los ataques, pero sí es verdad que son responsables de muchos ataques a humanos. Hay que tener mucho cuidado en las zonas en las que esté el tiburón tigre e informarse y actualizarse por si acaso, ya que su comportamiento sí que es algo más agresivo que otras especies de tiburones. Y son todo unos estrategas para cazar, y es que tienen estrategias de caza únicas. A veces se camuflan, otras veces hacen movimientos lentos para evitar ser detectados, hasta que al final realizan la emboscada final. En general son estrategas. Su mordida es extremadamente fuerte y potente. Tienen una estructura mandibular y una dentadura que les permite romper las conchas de las tortugas y a otros vertebrados marinos. Imaginaros la fuerza que tiene que tener este animal. Un dato verdaderamente aterrador es que los tiburones tigres más grandes pueden practicar el canibalismo intrauterino. Esto significa que dentro del útero, los embiones más grandes se pueden comer a los embiones más pequeños. Un dato muy aterrador. Normalmente su esperanza de vida es de entre 20 y 30 años, aunque puede variar según el hábitat, las condiciones y otros factores. Estos animales enfrentan peligros como la sobrepesca, la degradación del hábitat, pero bueno, no están en una situación crítica como si puede ser de otras especies como las ballenas. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido cosas nuevas y si ya sabéis todo esto, pues que al menos os haya gustado. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!